¿Qué es la autoridad de los comerciantes? ¿Qué es la autoridad de los comerciantes? ¿Qué es la autoridad de los comerciantes? El compromiso no es nada más con los puros comerciantes, sino que estamos extendiéndonos más allá con todos los jóvenes de poderles dar una certeza de vida a través de impulsarlos. Ya no queremos más empleados, vamos a tratar de generar más empleadores, más empresarios. Esa es la dinámica que traemos ahorita con las instituciones educativas, con las autoridades federales que estamos... Gracias. 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 Gracias.